Perdóname Perdóname, yo no sé decir palabras Con finura como tú hablas no fui a la universidad Pues mírame, soy un muchacho de campo Solo sé que te amo tanto, esa es la pura verdad No tengo pa' comprarme un traje nuevo Yo me visto de ranchero porque no soy un catrín Yo como con frijoles, salsa y huevo Y las flores que te llevo las corté de mi jardín Pero sumías las estrellas, todas esas cosas bellas Que mi Dios me regaló Como el aire, el azul del cielo inmenso De las flores, el incienso y la vida que me dio Ah, 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 ah Ah, 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 ah Voz temando Si quieres, te comparto mis riquezas Son las más grandes bellezas porque son al natural El mar, las estrellas, la maleza Mi alegría y mi tristeza y nada es artificial Ya sabes que yo soy ranchero bruto De mis males no te culpo, pero ¿qué le voy a hacer? Entiende que lo único que ocupo De tu huerto dulce fruto y que feliz me vas a ser Ni choferes ni equipaje En mi rancho bajo el guaje No vas a necesitar Va a gustarte, gozaremos del paisaje Te llevaré a un lindo viaje y lo vas a disfrutar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Gracias por ver el video